Muy buenos días, mirad, hoy tenemos espagueti con gambitas y almejas, almejas, ¿vale? Una cosa muy sencilla, muy rápida, muy fácil de hacer y muy sabrosa. Bueno, espero que os guste, venga, que os dejo con los ingredientes hasta ahora. Bueno, aquí estamos, venga, vamos con los ingredientes, mirad, aquí hay espaguetis, 250 gramos, la receta de hoy es para dos personas solo, mirad, armejas, las tengo en agua con sal, 200 gramos, gamba pelada, cruda, hay 120 gramos, aquí hay 8 cherries, 30 mililitros de vino blanco, perejil picado, pimienta negra, una pastillita de caldo de pescado, sal y aceite de oliva, ¿vale? La pastilla es para echársela al caldo para hervir los espaguetis, o sea, se la pongo y enciendo los fuegos, venga, hasta ahora. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es servir la pasta, ¿vale? Ya tengo la olla al fuego con la pastillita y sal, ¿eh? Cuando esté, continuamos la receta, ¿vale? O sea, que dejarme un 12, 15 minutos, me encanta ahora. Bueno, mirad, los espaguetis los he escurrido y los he vuelto a poner en la olla, ¿vale? Los voy a poner sal, aceite, venga, aceite de oliva y pimienta, ¿vale? Los saltaremos un poquito. Venga, así. Las sarteles también las tengo encendidas, en la olla vamos a poner los tomates, los cherry, los tendremos durante un minuto, o un minuto y medio, ¿eh? Poquita cosa. Y en aquella pondremos las armejas. Venga, así. Ahí. Muy bien. Y cuando se hace un minutito, pondremos las gambas, ¿eh? Vamos a echarle un poquito de sal a las armejas y un poquito de pimienta también. Venga. Y a los cherry está bien. ¿Sondremos sal? Ahí. Venga. Un poquito de pimienta. Así. Venga. Sartén. Muy bien. Bueno. Los apago. Ya. Voy a encargar los cherry. No los quiero muy hechos, entonces los cheppy. Venga. A las amezcas. Ya les falta muy poquito. Venga. Le voy a echar el vino. El vino. ¿Vale? Así. Que se evapore el alcohol. Los cherry los voy a sacar, los voy a retirar ya. Venga. Ahí. Claro, le dejaremos un pelín. ¿Vale? Ahora pronto le pondremos las gambas. Bueno. Mientras esta corto. Bueno, ha llegado el momento de poner las gambas, ¿vale? Venga. Dejaremos que se hagan. Pero no mucho, ¿eh? Que el pescado ya sabéis que no quiere mucha cocción. Venga. Venga. Pues los hago ya, ¿eh? Lo emplato y os lo enseño. Bueno, pues ya está emplatado. Mirad. Qué buena pinta. Está buenísimo, de verdad. En fin. Si os ha gustado, dadme un like, suscribiros y activad la campanita. ¿Vale? Venga. Muy buen provecho y un besito muy fuerte. Muy buen provecho. 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 Muy buen provecho.